Música Chicos vean que antes de ir a Medina hicimos una parada y venimos un grupo de personas muy profesionales, casi me atropella un carro y pues nada, ya les sigo mostrando todo lo que pasó les voy a intentar mostrar parte de lo que vamos a estar haciendo esto es increíble Música Chicos acabamos de llegar y pues nada, estamos preparando como que comer y todo el cuento esto está super genial, o sea es como tan, lo que ustedes necesitan salir a ser campestres voy a intentar dar un recorrido antes de que esté la comida y nos vemos al rato en este momento estamos en Medina, Cundinamarca llegamos a la zona como de comer antes de divertirnos y todo el cuento hola, soy Carolina Sarmiento y vengo con un equipo de periodistas y este super Youtube que tiene muchísimos seguidores y vamos a comernos un super sancocho de gallina hecho en leña miren esta delicia lo hacen en leña, super delicioso, este sabor es muy bueno para que se chupen los dedos esto es Medina, Cundinamarca chicos, pero hacen una carne a la llanera espectacular, delicioso también y pues nada, lo recomendable de todo esto es que salgan más allá del internet de todo el cuento como lo estoy haciendo yo y ver animales, no sé, ver la naturaleza y disfrutar otros ambientes, disfrutar más cosas y miren, él es mi guardaespaldas ese allá es mi guardaespaldas y nada, si algo, si logramos hacer transmisión en UNO, nos veríamos después y les contaría el resto de cosas que estamos viviendo el guardaespaldas y ahí están todos bebiendo estamos visitando a Peppa Pig no mentiras, miren, son hermosos se los mostraré más de cerca miren, ay Dios, amándonos esta ya le están saludando algún día no los van a matar nunca no sé qué estarán diciendo algún día aprenderemos ese lenguaje miren, quiero que vean ese caballo de hecho está súper cerca mío miren, miren, miren esto y ya está al lado pero me da miedo que me haga algo pero bueno, mírenlo y ahora vamos a ver dónde están cantando en vivo la música popular en sí es como la que yo digo que es como la música real porque el cantante realmente canta y no tiene como sonidos o filtros, algo así entonces me gusta a mí no me asustan bimboles si te ofrezco tan solo yo podría ofrecer estamos persiguiendo ese ¿qué animal es? bimboles bimboles ok para los que no saben, mi abuela, ¿sabes? así que ese animal me está viendo desde lejitos, amigo marica, se me hace el cocho miren, miren marica, está muy cerca ay, eso ay, cuás, cuás y pues sigo acá en las ferias y fiestas de Medina, Cundinamarca en donde en ese escenario se va a presentar José Mogollón Arely Senado Jimmy Gutiérrez entre otras personas y pues en la noche tenemos una entrevista con ellos que son cantantes de música popular y quiero hacerles como unas cuantas preguntas sigan viendo el video y se van a dar cuenta como que termino preguntándoles lo bueno de este lugar es que en todo lado cantan en vivo o sea, parece como como grabado pero no es en vivo me encanta la música popular es mi secreto ay miren, hay un cerdito muerto ahí no maten los animales coman otra cosa bueno, pero para que sepan lo que vamos a hacer en estas ferias y fiestas que mejor que se los diga a él dinos el interior de los extremos cositas así de lo que vamos a estar haciendo y hoy se realizó una cabalgata más de c*** c*** es el escatimado que vengan alrededor de Medina Cundinamarca hay diferentes fiestas y se espera esta noche en el concierto una muy muy buena asistencia de muchas personas que vienen de diferentes municipios aparte que pues como saben estos territorios son asedidos por la música popular así que vienen a degustar eso en vivo entonces vamos a ver que se logra hacer de hecho en estos lugares hay mercado de todo hay mercado juvenil comida para engordar todo lo que ustedes se imaginen no voy a superar que ese pisco que está acá se me acercó aquí rumbeando ahora justo vamos ¿a dónde vamos? vamos a donde se hace el toreo tengo que ver en este momento una exhibición equina los mejores caballos de Colombia diva aquí lo que ven aquí de fondo es la manga donde hacen coleo es muy muy popular en esta zona de de Cundinamarca que es Limitofecón el departamento del metal ay se ve muy cool esperen ya volteo la cámara para que se den cuenta lo que estamos viendo ahora mismo oh my god lo que estamos viendo en este momento son tipos todos como de paso así increíble con todo identidad A parte si se dan cuenta allá está como una banda, no sé si ven los instrumentos pero Si obviamente los ven acá Genial Todo para que vean lo que sus caballos hacen con su pie Miren ahí están los caballos más finitos y que mueven sus paticas y bailan Miren, miren como lo hacen Ya lo dejaron quieto, no lo dejaron seguir bailando para la cámara Lo curioso de todo este evento es que obviamente los caballos tienen su nombre, que sus amos le han puesto Pero lo curioso no es eso, lo curioso son los nombres Hay nombres realmente innovadores, chistosos Quisiera saber si ustedes tuvieran un caballo, que nombre le pondrían Y me lo dejen aquí en los comentarios para ver que nombre Son como... Me están saludando, gracias Y bueno nada, los invito a que vivan más que todo Todas estas ferias de sus países Allá en México, en Colombia, Chile, Ecuador, Argentina Y pues nada chicos, estoy muy emocionado de estar acá, en serio me siento muy feliz Y pues nada, espero les esté gustando este vlog Y si es así, denle un me gusta Chicos me encuentro justo en este momento con la alcaldesa de Medina, Cundinamarca, Diana Cuéntanos qué tanto tiene como la naturaleza contigo Poder comunicarse con la naturaleza Tenemos tres arrios que nacen dentro de nuestro territorio Momento, estamos viendo caballos, ok Si tuvieras tres caballos, qué nombre les pondrías Pero no nombres normales Como estamos escuchando aquí al fondo, está pretenciosa Qué nombres así curiosos le pondrías a algún caballo Tengo una yegua que se llama Cleopatra Bueno y tienes otros dos nombres, Cleopatra Faraón Faraón Y Vendaval Vendaval, vale muchas gracias Estamos en este momento a lo que va a ser el show de José Magallón Un artista de música popular muy reconocido Y pues nada, yo sé que me va a llenar las expectativas Así que bueno, estamos acá Esto está totalmente lleno Así que está increíble Y ella es Carolina La única que se acordó del día del hombre Que no caballo Que no caballos De este facility Qué no caballo De este facility Que no caballo Esa es la forma Yo que no caballo Yo que niña Por el señor Que no caballo De este ki y vamos a hacer 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 pero es super facil esto es como hacerte una pregunta y tu la respondes rapido si? dale 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 a ver si le cambiaras un color a un arco iris cual seria? ah ningun color porque son cosas de dios se pierde cierto? se pierde la magia se pierde esa belleza ya lo vamos a ver en vivo gracias nada este ya fue el momento de desayuno antes de salir a hacer el resto de las actividades toda la gente esta encantada con unas arepas que lastimosamente ustedes no van a saber a lo que saben pero realmente estan muy ricas y ni hablar del desayuno y pues nada esto ha sido muy bueno como estuvo el desayuno? me gusto la arepa quebrail preguntele que el no la probo si no pude saber a quien sabia la arepa porque se la comieron todas estos señores después veran en el resto de los videos las barrigas para que noten las arepas y miren y miren ahi esta el resto de las cosas todo esto es natural que es increible que se fue tan rico porque todo es natural entonces dejen de comer tantos quimicos y vayan al campo hay una foto hay una foto hay puedes ir tomando foto o pues pasa con el dedo y ya a ver foto no se creo que estoy haciendo todo mal pues pasa con el dedo y ya ahí dice foto, video cuando diga foto y ya bueno ahora acabamos de salir aquí de este río que tiene un agua muy cristal y pues nos dirigimos otra vez para la cabaña y supongo que seguir en la piscina estoy super quemado parezco un calamar de lo blanco que soy ahora soy rosado y pues ya está terminando toda la travesía en Medina Cundinamarca y es una experiencia demasiado calurosa digo esplendrosa esplendrosa y pues bueno ya acabé ya salir de la piscina tenemos un último evento que es con Jimmy Gutiérrez y Arely Enao y pues ya estoy listo y pues nada no sé si les alcance a grabar esto del concierto pero pues nada esto ha sido una experiencia increíble me vine a Cundinamarca y luego nos estaremos viendo en YouNow y les estaré contando un poco más y pues espero les haya gustado el video quiero que vean las condiciones infrahumanas que están cometiendo con esos toros que los van a ir a matar con sus cosas estúpidas de cultura según ellos estoy muy en contra de las corridas de toros y pues estamos afuera de uno de estos eventos y realmente es muy impresionante como se ven estos animales nunca apoyen esto nunca apoyen esto nunca apoyen esto como esta esto no esta super bueno y picadisimos para Medina son las 5 de la mañana y todavía esto sigue y pues aquí ya la producción esta mala ya está mal y bueno si llegaste hasta acá dale me gusta y compártelo con tus amigos cada 300 me gusta estaré subiendo otro video para darle movimiento al canal y así crecer juntos gracias y suscríbete a ver